Señores, este día de dar gracias a mucha gente, lo que ha hecho es dar, ¿no? Y dar un poquito. Y este es el caso de William Levy, que junto a su hijo Christopher, sobrinos, primos, fueron a servirle comida a, señores, a los veteranos de guerra de aquí de la ciudad de Miami. Vamos a ver lo que él compartió con nuestras cámaras y, bueno, que nos sirva de ejemplo a todos. Para darle gracias a Dios, darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, por la familia que tenemos, por la comida que tenemos, por la vida que tenemos, por las oportunidades que tenemos, por la salud que tenemos y por el amor que nos rodea. Yo creo que es lo más importante de este día, es eso, ¿no? Yo creo que para mí Thanksgiving debería ser todos los días, todos los días deberíamos, si se puede ver a la familia, compartir con ellos, cenar o desayunar o comer con ellos. Pero, bueno, por lo menos si mucha gente no puede, en este día por lo menos es una gran excusa para, si no lo vas a hacer, brother, entonces, hay algo mal contigo, ¿no? Es un día que quería traer a los niños, más que todo, para que en cierta forma aprendan lo que para mí vale en la vida, ¿no? El dar gracias y ser agradecido con la gente que trabaja para ti, que haces tú ni conoces, toda esta gente, todos los veteranos que han arriesgado la vida por que todo el mundo en este país viva libre. Es algo que a veces mucha gente no aprecia, mucha gente no agradece y quiero que mis hijos desde chiquitos sepan agradecer esos gestos, ¿no? Que la gente hace por ellos, más que todo es ayudarlos a los veteranos, darle de comer, hacerlos sentir que hay gente que los quiere. Muy bien por William Levy, además inculcándole a los hijos, ¿no? A los sobrinos, lo que es el ayudar, no importa la edad, y a partir de ellos siguen el ejemplo y el caminito, ¿no? Que es lo más importante. Y me encantó lo que dijo, que dar gracias debe ser cosa de todos los días, también, no solamente un día especial.